Bienvenido una vez más mis queridos inventores, estamos aquí dándole una rica sazón a nuestro día libre. Aquí tenemos, vamos a trabajar con unas pechuguitas, unos ajos machacados, unas cuantas cositas que les van a gustar. Mire, y ya, nuestro wok está en candela. ¿Qué vamos a estar haciendo? Mire, pues no se vaya. Mi nombre es Callejón Velao y estoy aquí, mire, preparando la rica cena para pompear a todos los míos. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Mire, vamos a estar trabajando con cuatro pechugas cortaditas en tirillitas, mire, de esta manera. Ya esta pechuguita ha sido adobada, puede utilizar sal, pimienta, yo utilicé un adobo. Voy a estar luego añadiendole una con otra cosita para que le dé un sabor diferente. Tenemos aquí dos dientitos de ajo, uno grande y uno mediano, salió bastante. Tenemos sofrito, que es nuestra especie molida, tenemos pimiento morrón, tenemos un pimiento grande verde en esta medida. Vamos a limpiar esta partecita más adelante, pero está aquí ya cortadito. Tenemos una cebolla picada en forma larga, de esta manera. Tenemos aceite de ajonjolí, que me gusta mucho el toquecito que le da a las carnes. Tenemos salsa soya y una que otra salsita, que también vamos a estar añadiendo, ya nuestro pimiento está caliente. Y una cucharada de maicena, diluida en un poco de agua. Digo, diluida no tanto, sino en aguadita, porque todavía está como que, ay, sí, está diluida. Y yo hablando de, ya nuestra salsita está ready. ¿Qué otra cosita le vamos a estar añadiendo? Nuestro secreto es lo que le dé ese caramelito al final, que es azúcar morena. Vamos a estarle añadiendo el azúcar morena a nuestra carne. Vamos a empezar con sofreír nuestra carnecita, nuestro pollo en el wok, en la candela. Vamos allá. Aquí le añadimos nuestra azúcar negra, miren. Le añadimos una cucharada. Esto vamos a estar dándole mixi, mixi, mixi. Que clac, clac, clac. ¡Wow! ¡Qué complicado! Este platito es delicadito. No puedo dar el clac, clac de mi nieta. El crackplot de mi nieta, eso es ya lo tradicional en mi canal. Ella me llama, me dice que está haciendo, eh, está haciendo lo... ¡Wow! Suavecito, se me rompe. Es delicadito. Vamos a ponerlo por aquí. Ella me llama, es mi nieta, Naila Camila. Ella me llama para decirme que está haciendo los cupcakes pulpos. Y me dice, abuela, mire cómo yo lo hago. Mixi, 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 clac, clac, clac. Y lo golpeaba contra la mesa. Y eso pues yo lo adopté. Le dije, te lo voy a jobar. Mira cómo está haciendo ya nuestro pollito. Ya nuestro pollito está encanderando aquí. Ok, vamos a saltearlo para que bote esos jugos. Le añadimos, le añadimos dos cucharadas de sesame oil. Del aceite de este dajonjolí. Le da un saborcito, un toquecito chévere. Vamos a esperar a que se sofrían todas las partecitas. Para entonces añadir lo próximo. Vamos a continuar con esto, claro que sí. Le añadimos la cebolla, el pimiento, el sofrito, nuestro pimiento morrón. Le añadimos la cebolla, pimiento, pimiento morrón, el ajo morido. Y tiene las vegetales que teníamos en la mesa. No le hemos añadido nada más. Ahora vamos a esperar a que se sofrí y bote un poco esos jugos. Vamos a esperar a la caramelización de esa cebollita. Mixi, mixi, por ahí para abajo. No dejen de dar mixi, mixi, que se les quema. A fuego mediano, seguimos en el mixi, mixi. Así está quedando nuestro pollito. Ya está botando su juguito. Eso es lo importante, que él vaya regocijándose en esta candela. Ok, no le hemos añadido ningún otro líquido. Solamente dándole mixi, mixi, para que todas estas partecitas queden sofreídas en la candela. Recuerden que este wok recibe solamente candela en el fondo, no en todas sus partes paralelas. O hay que estar meneándolo para que todo reciba el calorcito por igual. Ok, ahora vamos, tenemos aquí un caldo de pollo. Este caldito de pollo es natural, es muy bueno. No tiene gluten free, no tiene mucha sal. Bueno, es riquísimo, a mí me gusta. Ellos no me dan nada a mí, pero yo se los recomiendo a ustedes con todo el corazón. Aquí vamos a añadirle tres cuartos de traste en el momento que lo vayamos a necesitar. Por ahora vamos a seguir añadiendo sabores y velando que esos jugos no se nos evaporen, porque son los que nos van a ayudar a que la carnecita quede blandita y al final espese. Vamos a estar añadiendole un poco de salsa soya. En este punto todavía no hemos añadido nada más. ¡Wow! ¡Qué rico, papá! Esto ya rapidito comienza a cambiar un poco de color. No del todo, porque yo no le he hecho mucho, solamente para que le de ese toquecito chévere. Toquecito oriental. Y ahora vamos a añadirle nuestra azúcar morena, nuestra maizena y el agua. Ahora esto va a ser el trabajo que tiene que hacer. Y vamos a ver ese producto final, cómo es que va a quedar nuestro pollito. ¡Ah, qué rico! Ok, vamos a ver cómo queda. Vamos a echarle ahora el caldo de pollo, para que vaya tomando y mezclando todos esos sabores. Ok, ahí añadimos tres cuartos de taza. Depende del jugo que dé, recuerde que estos son cuatro pechugas bastante grandes, ¿ok? Todo depende de la cantidad de pechuga y de carne que usted vaya a estar utilizando. ¡Wow! ¡Mire esto, mire esto! ¡Riquísimo! Así está quedando, miren, espectaculares. Todavía no ha comenzado a espesar, pero sí estamos en el proceso de que se ablande la carnecita. Y esto es algo, un proceso que es rápido, inmediatamente empieza a espesarse. Y entonces, vamos entonces, luego de eso, para el plateo. Queridos inventores, mire cómo quedó, ya nuestro jugo fue caramelizado, ahí le añadimos unas semillitas de ajonjolí para decoración y mire, lo que no puede faltar, nuestra bandera, la llevamos siempre a nuestro corazón. La acompañamos con un poco de lechuga, pero con un poco de repollo fresco y así mire cómo quedó nuestro pepper pollo boricua. Espero que les haya gustado y recuerden suscribirse en esta partecita y esté con nosotros cada vez que subamos un nuevo video. En esta campanita le voy a avisar de que tenemos algo nuevo para que no se lo pierda. Recuerden siempre, nos vemos en la NEXT y ¡pa'lante y pa'l cielo!